Es quinto de primaria, ¿verdad? Si es quinto de primaria, tienes seis años más para estar en el colegio y en esos años se va a incentivar un poco la lectura. Y si a ti no te gusta, vas a encontrar bastantes problemas. Bien, vamos a conversar con este coronel. ¿Coronel, me escuchas? Sí, profesor. Bien, coronel. ¿A ti sí te gusta leer? No mucho, tampoco. Tampoco, no mucho. ¿Cuál es el motivo de este coronel? No es que sea de mi interés 100% leer. Ya. Sí que no. Pero claro, en tu vida académica, o sea, de aquí estás en quinto de primaria, tienes como de seis o siete años más para estar en el colegio y en todos esos años vas a tener que leer. Aparte de eso, en la universidad también te van a exigir de alguna manera lectura. Bueno, si estás pensando en la universidad, ¿no? Entonces, pues, tendrías que más o menos habituarte a la lectura, ¿no? Sostenida. Bien. Bien, este, dime, coronel, si tú lees, vamos a imaginar, vamos a, en el supuesto caso de que, de que leas, el leer, ¿qué cosa, qué cosa, qué consecuencias traería? Si tú lees. No, y esa es una, una abierta, una pregunta abierta para todos jóvenes. ¿Cuál es la consecuencia lógica de una lectura? Profesor, me logro escuchar sin luz. Ah, ¿quién está hablando? Luz, me logro escuchar. Ah, no lo, ah, sí, sí, te logro escuchar este luz, dime. Para mí, digo, las consecuencias de la lectura es en aprender más palabras, porque en comunicación, en la lectura, se tiene que, por las palabras se expresan también para aprender más sobre eso. Ok, muy bien. Entonces, para ti, la consecuencia lógica de una lectura es aprender palabras. Ok, muy bien, Rojas, excelente. A ver, ¿quién otro joven me puede responder a esa pregunta? ¿Cuál es la consecuencia lógica de, de, de leer? Según Rojas es aprender palabras. ¿Qué opina el resto? A ver. Tener más imaginación. Coronel, según Coronel sería, entonces, tener más imaginación. ¿No? ¿Sí, Coronel? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, ya tenemos dos, dos posiciones, ¿no? Según Rojas es para aprender palabras y según Coronel es para potenciar la imaginación. A ver, ¿pero qué me dice el resto? ¿Qué me dice este, Escobedo, este, Saravia, Camarena? Aprender nuevas cosas. Aprender los libros informativos, como hay varios sobre biología, geometría, hay varios, entonces, eso puede ayudar a aprender más, repasando con los libros. Entonces, según, según tú, Saravia, la consecuencia lógica de la lectura es que tú tengas más conocimiento. Es un poco diferente a lo que dice, por ejemplo, esta Rojas. Esta Rojas dice solamente aprender palabras. En cambio, Saravia está viniendo un poco más allá, ¿no? Es tener más conocimiento, ¿no? A ver, ¿qué opina Camarena? ¿Qué opina Camarena? ¿Qué opina, este... Bueno, Escobedo, que no me ha dicho nada hasta ahora todavía. A ver, jóvenes. ¿Qué opina? Te voy a entender una opinión, ¿ah? Porque es importante esto, ¿no? Y no solamente me refiero a que ustedes lean cuentos, o sea, cuentos, historias, ¿no? Porque uno me dice, por eso yo me he leído buenos textos de literatura, ¿no? Este... La Iliada, La Odisea, ¿no? Yo he leído el poema del Miosí, he leído Don Quijote La Mancha, ¿no? El mundo es ancho de ajeno, cielo de alegría, toda la sangre de Arguedas. Esos son cuentos, como cuentos. Julio Raúl Ribeiro, La Parada del Mudo. Una obra monumental. Pero no solamente me refiero a eso, jóvenes. Cuando uno lee, como dice Saravia, ¿no es cierto? Hay que enfrentarse, pues, con textos no literarios, sino con textos científicos, académicos, ¿no? Y en ERB hay un poderoso, una poderosa herramienta que te obliga a hacer, a tener una lectura más profunda. Ese tema en ERB, ¿cómo se llama, jóvenes? Eso se estudia en razonamiento verbal. ¿Cómo se llama eso? Se llama... Comprensión lectora. En comprensión lectora, pues, te van, te enseñan ahí, pues, este, a ver, este, la... Este, ver la idea principal, la idea secundaria, ¿no? Este, la inferencia, ¿no? La cohesión, la coherencia, ¿no? Entonces, todos esos temas, ¿no es cierto?, van implícito, pues, en lo que se conoce como comprensión lectora, ¿sí? Y también en la comprensión lectora se ve algo importante. Vamos a ver, a ver, este, vamos a conversar específicamente con, este, Camarena. Camarena, ¿me escuchas? Sí, pero ya. Camarena, ¿por qué no se te ve, Camarena? ¿Por qué? ¿Tienes problemas de señal? Ah, ya, no, 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 no tienes problemas de señal, Camarena. No sé por qué te escondes. A ver, Camarena, este, dime, según Sarabia y Coronel, ¿no es cierto?, cuando tú, este, Sarabia, Coronel y Rojas, cuando tú lees, según Rojas, adquieres palabras nuevas, ¿no? Según Sarabia, adquieres conocimiento, y según Coronel, adquieres, este, potencia a tu imaginación. Vamos a, vamos a centrarnos en lo que, en lo que dice Sarabia y Rojas, ¿ya? Si lees, entonces adquieres conocimiento, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si no lees, Camarena? No adquieres reconocimiento, si tampoco podrías reconocer algunas palabras que no conoces. Exacto, muy bien. Y a esa, y a esa situación, ¿cómo se le conoce, Camarena? O sea, por un lado tenemos a que adquieres conocimiento, y por otro lado dice, como tú dices, no adquieres conocimiento. Esa dualidad, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? A esa relación que hay en esos dos, en esos dos, en esos dos aspectos, Camarena, ¿cómo se le, cómo se le conoce, cómo se le denomina? Por un lado, si lees, adquieres conocimiento, pero si no lees, no adquieres conocimiento. Esa relación, ¿cómo, cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? A los demás jóvenes, ¿qué me pueden decir? Ahí, jóvenes. A esa relación de dos hechos específicos. Si lees, adquieres conocimiento. Si no lees, no adquieres conocimiento. Esa relación, ¿cómo se le conoce? También es un tema de ARB. ¿Nadie, jóvenes? Jóvenes, si tú lees, adquieres conocimiento. Si tú no lees, no adquieres conocimiento. Entonces, jóvenes, hay una oposición, ¿sí o no? Hay una oposición que se maneja en esos dos aspectos. ¿No? Si lees, adquieres conocimiento, pues, entonces, sabes. Pero si no lees, no adquieres conocimiento y no sabes. Sabes, no sabes. Sabes, no sabes. Conoces, no conoces. A esa relación, ¿cómo se le conoce? Es una relación de oposición. ¿Cómo se le conoce? ¿Cómo se le conoce? ¿Cómo se le conoce? A ver. Ideas. ¿Nadie? Wow, jóvenes. Qué bárbaro, ¿verdad? En fin, jóvenes, estamos hablando de la antonimia, jóvenes. La relación de oposición que hay entre dos cosas se llama antonimia. O sea, si conoces, pero si no conoces, el no conocer es la oposición de conocer, ¿sí o no? La oposición de conocer es no conocer. Entonces, a esa relación de conocer y no conocer, a esa relación se llama, hay un grado de oposición. Se oponen. ¿Sí? Entonces, a ese grado de oposición, vamos a llamarle antonimia. ¿No es cierto? Vamos a compartir una pantallita, jóvenes, previa nomás. Para esto, vamos a ver. Ahí está, jóvenes. No sé si pueden ver la pantalla. Mira, el grado de antonimia, básicamente, consiste en palabras, ¿no es cierto?, que poseen rasgos que se contraponen, ¿no es cierto? Hay una incompatibilidad o exclusión de significados y las palabras, pues, distintas, son distintas y tienen un significado opuesto. Ustedes ven acá, por ejemplo, lo contrario de frío, sería caliente, y lo contrario de sucio, sería limpio, ¿sí? Muy bien. Entonces, jóvenes, en ese sentido, vamos a ver. Ejemplos de antonimia. A ver, ustedes, díganme. Ejemplos de antonimia. ¿Frío o caliente? No, pues, eso ya estaba en el ejemplo, pues, con él, o sea, tienes que decirme ejemplos nuevos. Profesor, lindo, feo, en perro, no, ¿no? Carro, camión, carro, camión. No, no, pero en carro, camión, o sea, ¿cuál sería el grado de oposición ahí, en carro, camión? Porque recuerda que ahí estamos hablando de dos cosas que sirven para un fin, ¿ah? Tanto el carro como el camión tienen un fin, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de grados de oposición. ¿En qué grado se, en qué caso se pondría este, el carro al camión? En la cuestión del tamaño, de repente. ¿No? Podría ser. Pero no estoy muy seguro, ¿ah? A ver, otro ejemplo. Un lleno, vacío, lleno y vacío. Exacto, lleno, vacío, ¿no? Lleno, vacío sería, pues, habría un grado de oposición ahí, ¿no? ¿Qué más? A ver. A ver, Escobedo. Una, una, este, un, un ejemplo de antonimia. Escobedo, si es que, si es que has entendido el tema, porque si no has entendido, te lo vuelvo a explicar. Yo no tengo ningún inconveniente. Profesor, ¿podría ser, este, gordo o plato? Gordo o flaco, ajá, muy bien. Gordo o flaco. Eso también sería un grado de oposición. ¿Qué más? Rico o pobre. Rico o pobre, ajá, muy bien. ¿No? Ahora, en cambio de, pero en el caso de rico también. Encendido, apagado. Exacto, encendido, apagado. En el caso de rico o pobre, ahí podríamos tener una doble interpretación, ¿ah? Porque cuando tú dices rico, ¿no? Se refiere, pues, a una persona, de repente, tiene dinero, ¿no? Es rico, ¿sí? Pero también puede referirse a un postre que es muy rico. ¿Entienden, jóvenes? Entonces, en ese sentido, habría que ver, habría que precisar en qué contexto se utiliza la palabra. Entonces, recuerden, jóvenes, las palabras no significan por sí solas nada. Las palabras tienen un significado, adquieren significado según el contexto en el que se utilizan. ¿No es cierto? Entonces, claro, si él es un hombre muy rico, entonces, pues, no vas a pensar que él está hecho de chupete, ¿no es cierto? O sea, o sea, está hecho de dulce, ¿no? Es un hombre muy rico, ¿por qué? Porque tiene dinero, tiene posición, ¿no es cierto? Entonces, pues, lo contrario sería, pues, ese hombre es muy pobre, ¿no es cierto? Entonces, a eso le vamos a llamar, pues, una antonimia contextual, ¿no? Una antonimia que tenga que ver con el significado completo de la, de la, este, del, del, del tema, ¿no? Del, 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 de la situación, ¿no? Bien, muy bien, jóvenes, entonces, nos hemos quedado en encendido y apagado. ¿Qué otro tipo de...? Arriba, abajo. Arriba, abajo, ajá, muy bien. Arriba, abajo, ¿qué más? Mucho, poco. Mucho, poco. Dentro, dentro, fuera. Dentro, fuera, ajá, muy bien. Excelente, jóvenes, ¿ah? Muy bien. Dentro, fuera, mucho, poco. Arriba, abajo, ¿no? Este, ¿qué más? Gordo, flaco, ¿no? También puede ser día, noche. Alto, bajo. Alto, bajo, ajá, claro. Alto, bajo, ajá. Alto, bajo. Viejo, joven. Viejo, joven, exacto. Ahora, en eso de viejo, joven, jóvenes, hay una, hay una cierta precisión que hay que hacer. Ustedes me dicen que ya, viejo, joven es antonimia. Ya, excelente, yo no tengo nada que ocultar ahí. Pero, ¿también sería antonimia si yo dijera, por ejemplo, adulto, viejo? Adulto, viejo. Sí. O niño, adulto. Ahí también habrían grados de oposición. O, por ejemplo, si yo dijera, por ejemplo, este, tibio caliente. ¿Habría un grado de oposición ahí? Sí, profesor. Sí, pues, habría un grado de oposición, pero no es un grado de oposición, pues, absoluto. Es un grado de oposición relativo. ¿No? ¿Por qué? Porque hay una gradación, pues, ¿no? Hay una gradación de niño a viejo. Hay una gradación porque hay pasas por, pasas por, 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 por puber, adolescente, joven y adulto. Hay varias etapas ahí. Y en cada una de esas etapas nosotros tenemos que considerar, pues, un grado de oposición. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a, este, vamos a presentar la, una, una práctica. Déjenme enfocarla, jóvenes. Sí. Vamos a compartir esta pantalla, jóvenes, a ver. Ahí está. A ver. Jóvenes, este, tienen que estar con su, con su diccionario en la mano, ¿ah? Con el diccionario en la mano, o si no, tener la, la destreza suficiente como para poder encontrar, este, el significado en línea. ¿Sí? A ver. En la primera, en la primera, este, la primera oración, por ejemplo, dice. Allí había un olor hediondo. ¿Cuál sería el antónimo de, de, de la palabra que está, este, en negrita? Pueden ver la pantalla, ¿verdad, jóvenes? Ahí está. Allí había un olor hediondo. ¿Cuál sería el antónimo de la palabra que está en negrita? A ver, ¿quién, quién, quién responde primero? ¿Está joven? ¿Está joven es? Ah, profesor, este, ahí había un olor fuerte, o un olor feo. No, el, 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 a ver. Según, coronel, tendría que ser rico. O sea, ahí había un olor rico. Pero, rico, ese, 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 es la, el, el, el antónimo de hediondo, coronel. O un olor fuerte, podría ser. Pero, ojo, pues, estamos hablando de antónimo. Estamos hablando, jóvenes, de un grado de oposición. O sea, antonimia significa oposición. Hemos dicho ya, no habíamos planteado eso ya. Entonces, estamos hablando, estamos hablando de un término que sea contrario, que sea opuesto a la palabra que está en negrita. ¿Algadable? ¿Un olor agradable? Un olor agradable. Podría ser, ajá, podría ser. Olor rico. No, pues, o sea, otra vez, este, con eso del olor rico. Sí podría ser, contextualmente, como te digo, podría ser un olor rico. Pero, estamos hablando, jóvenes, estamos hablando de términos que se adecúen al significado. ¿Sí? Recuerda que rico tiene múltiples significados. ¿Ya? Tiene múltiples significados. Entonces, tendríamos que darle un, 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 un antónimo adecuado a esa palabra. A hediondo. Ustedes me han dicho que, este, un, ¿cómo me dijeron? Había un olor agradable, me dijeron, ¿no? Ya. Pobres. Si es un olor agradable, ¿cuáles serían las otras palabras que pueden casar con el, con el, con el texto? Aparte de agradable. A ver. Había un olor hediondo, y había un olor agradable, ya. No sé, era agradable. Había un olor rico. Sí, sí, siguen con el rico. Sí, jóvenes, puede ser. Había un olor rico, ya, muy bien. Pero, aparte de eso, jóvenes, habría que tomar en cuenta otros, otros, este, otros términos. Por ejemplo, el término aromático. El término aromático o el término perfumado, ¿no? También podrían, podría estar presente en ese, este, en ese, en ese contexto, ¿no? Realmente, jóvenes, realmente la, en realidad, el, el antónimo real de hediondo sería, pues, aromático y, este, aromático y perfumado. Pero ustedes han dado con una, con una situación diferente cuando me han dicho agradable, que también puede ser, ¿no? Aunque en el, el término de agradable, también no solamente se refiere, pues, a un, al, al, al olor. El término agradable se refiere, pues, a todo tipo de confort. O sea, yo me siento, este es un ambiente agradable. Un ambiente agradable, es un ambiente, este, bueno, ¿no? Entonces, pues, agradable como... Profundo. Profundo. Puede ser, ¿no es cierto? Pero, jóvenes, hay términos adecuados que se deben tener en cuenta para este tipo de oraciones. Si bien es cierto, ojo, si bien es cierto que agradable, puede ser lo contrario de hediondo, ¿ya? Puede ser, pero, jóvenes, no es el adecuado. ¿Ya? No, 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 no puede ser el adecuado. El adecuado, en todo caso, sería, pues, aromático y perfumado. Esos serían los términos más adecuados para este contexto, pero hay que tomar, hay que tener en cuenta lo de agradable. Bien. Ahora, este... ¿Aquel niño es superior? ¿Aquel niño es...? ¿Cuál es? ¿Suferior? ¿Inferior? ¿Inferior? Ah, podría ser inferior, ¿no es cierto? Aquel niño es inferior. ¿Cuál sería el otro término, jóvenes, que podría casar con interior, con inferior? Aquel niño es superior, o sea, aquel niño es inferior. ¿Qué otro término podría estar presente ahí? Un líder. ¿Cómo? ¿Cuál, jóvenes? Peor. Peor. Aunque, claro, peor, peor sería, peor, lo que pasa con peor es... Exacto, muy bien, pésimo, ¿no? Pésimo sería el término más adecuado. El, el de, lo peor también es, peor también es, puede ser, el asunto con peor es demasiado coloquial. Es demasiado popular. Vamos a ponerlo en ese, en ese, en ese contexto. Bien, Candela era una niña muy bonita. Candela era una niña muy... Fea, horrible, repelente. Bueno, fea nomás. Fea, fea nomás, ¿no? Eh, ya. Ahora, creo que mi alejamiento será parcial. ¿Inferior? Completo. Ajá. O natural. Pero, jóvenes, entendamos una cosa aquí, por ejemplo, creo que mi alejamiento será parcial, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Que su alejamiento va a ser, no va a ser completo. Parcial significa, pues, que es a medias. ¿Sí? Ya. Cuando tú dices, creo que mi alejamiento será imparcial, imparcial, imparcial no va a tener el mismo significado de oposición que parciala. Porque ahí, cuando tú dices imparcial, tú estás tomando otro significado de parcial. Ah, jóvenes, busquen, busquen, ¿qué cosa significa parcial? Pero, también, este, Antonio podría ser omnímodo. Que es, que es absoluto total, una palabra que no se conoce mucho. Exacto. Exacto. Ajá. La palabra más idónea, o sea, en ese sentido, pues, sería, como ustedes me han dicho, completo, ¿no? Completa, ¿no? Pero, lo que tú has dicho también está muy bien, ¿no? Sarabia, muy bien, ¿no? Entonces, jóvenes, tener cuidado con, tener cuidado con las, este, con ese tipo de oposiciones que nos estamos dando. Bueno, parcial, si bien es cierto, imparcial sería la oposición de parcial, tiene otro significado. Que no tiene nada que ver con el significado que está poniéndose en la, en la primera, en la, en la, en la oración base. Creo que mi alejamiento, mi alejamiento será parcial, significa que será intermitente, que será a medias. Entonces, pues, creo que mi alejamiento será total o completo, sería, pues, la oposición a eso, ¿no? Bueno, bien, a los jóvenes, el aula es un caos, o, bueno, el aula es un caos, y el aula está en. En orden. En orden, ¿no es cierto? Orden. Ajá, muy bien, exacto, el, el, el aula está en orden, ¿no? Muy bien, el piso está muy limpio. El piso está muy. Sucio. Sucio, ¿no es cierto? Sucio. ¿Y cuáles son los otros términos que podrían estar dentro de, dentro de sucio? ¿Otros términos? ¿Concho? No, o sea, que tenga que ver con sucio, ¿no? Profesor, ¿es contaminado, infectado, desaseado, sucio? Exacto, ajá, muy bien, ajá, exacto, ajá. Si está sucio, puede ser contaminado, puede estar, pues, antihigiénico, inclusive desaseado, ¿no? Son las otras palabras que podrían estar presentes en ese contexto, ¿no? Bien, este, ese hombre parece sano, ese hombre parece... Enfermizo puede ser, ¿no? Enfermizo, enfermizo o enfermo. Porque mira, en el siguiente ejemplo, en el siguiente ejercicio, ahí está la, ahí está lo contrario, ¿no? Dice, ese, este señor tiene aspecto enfermo. Ese señor tiene aspecto... Acá salen antónimos. ¿Cómo, cómo salen antónimos? En antónimos me sale enfermizo, enclenque, insaludable, antigénico. Ajá, muy bien. O ensanar, enfermar, lo mismo, o empeorar. No, tú no puedes decir, pues, este hombre parece sano y tú dices, este hombre parece, 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 parece peor. O sea, no puedes decir eso, ¿no? O sea, me parece que, me parece que el más adecuado más sería este, este hombre parece enfermizo, ¿no? Enfermizo o este, ¿cuál es el otro término que hemos utilizado? Enclenque, ¿no? Muy bien, claro. Y en el siguiente, a ver, en el siguiente ejercicio quiero que me conteste específicamente Escobedo. Escobedo, ¿me escuchas? Escobedo. Ah, Escobedo. Puedes contestarme la siguiente pregunta, ¿no? Este señor tiene aspecto enfermo. ¿Cuál sería el antónimo? Este señor tiene aspecto. Escobedo. Escobedo. Joder, hemos dicho que tienen que estar con su, con su diccionario en la mano. Bien, hay que, hay que anotar esto, tutora. Ya, a ver, me contesta ahora, este, otro que no me, que no, que no estás participando, me parece, es Camarena. Camarena, ¿me escuchas? Camarena. Camarena, ¿me escuchas? Camarena. Camarena a la una. Camarena a las dos. Camarena a las tres. A ver, tutora. A ver, tutora. Tutora, ¿me escucha? Doctora, este, no sé si puede apuntar, eh, Camarena no contesta. Y, bueno, en este caso, Escoveo también está presente, pero tampoco contesta, o sea, me gustaría que anote eso, por favor. Ya, a Camarena, usted está retirando de la sala, profesor, para comunicarme con su apoderado. Ok, ok, ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Escoveo, Escoveo está, parece que tiene problemas para, para contestar, no sé si. Por el chat, Escoveo. Sí está, sí está, si está Escoveo, se le nota en la pantalla, Escoveo, pero, como digo, no contesta, pues. ¿No? Escoveo, por el chat, por favor. No, no contesta. Profesor, estoy acá. ¿Cómo? Sí, acá, profesor. Ah, estás ahí, Escoveo, allá. Es que lo que me da Escoveo, pero yo te pregunto, no me contestas, entonces, pues, me preocupa. Ahora, si puedes contestarme entonces el ejercicio. Este señor tiene aspecto enfermo. ¿Cuál sería el antónimo de la palabra que está en negrita? Enfermo. San, muy bien. Este señor tiene aspecto san. Muy bien. Ahora me contesta, este, a ver, me contesta Rojas, Rojas, por favor, si me escuchas. A ver, Rojas, dice, esto que dices es completamente injusto. Es completamente imparcial. Sí. Ajá, ahí tenemos el aspecto de imparcial, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, imparcial, ¿qué cosa significa? Rojas. ¿Cuál es el significado de imparcial ahí? Es injusto. No, 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 no. O también, no, subjetivo. A subjetivo. No, básicamente, jóvenes, imparcial significa, ¿no? Que no estás a, no estás a favor de nadie, ¿no? Imparcial tiene el significado de no estás a favor de nadie, ¿no? Pero, ¿qué cosa significa parcial, por ejemplo? Parcial, el otro significado de parcial, ¿no? Aparte de ser el, aparte de significado, que es este, esporádicamente o de vez en cuando, ¿no? Aparte de ese significado, el otro significado sería, pues, que parcial significa que tú estás a favor de alguien, ¿no? Estás a favor de alguien. Entre dos, por ejemplo, entre dos, este, entre dos elementos que se oponen, ¿no? Los elementos, tú estás a favor de alguien. ¿No? Entonces, tú no puedes ser mediador, pues. ¿No? Por ejemplo, en un partido de fútbol, ahora que va a jugar Perú con Colombia, el árbitro, por ejemplo, tiene que ser, ¿quién tiene que ser? El árbitro tiene que ser, pues, no puede ser un colombiano. Justo. Tiene que ser de par a par, para que no hagas como el otro partido, que fue más para el otro equipo. Porque no es todo justo con el de Perú. Entonces, en el partido de Perú-Colombia, el árbitro no puede ser peruano. Y tampoco puede ser colombiano. Tiene que ser un árbitro diferente de otro país. Que no sea Perú y Colombia. ¿Entiendes? Entonces, el ser imparcial significa eso. Que tú no puedes estar a favor de alguien en una contienda, en una pelea. No puedes estar a favor de él. Entonces, si eres imparcial, entonces puedes tener un veredicto justo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás a favor de nadie. ¿No? Entonces, en ese caso, por ejemplo, a ver, Rojas y Sarabia se pelean por un cuaderno. No, este es mi cuaderno, no, este es mi cuaderno, no, este es mi cuaderno. Pero ahí, por ejemplo, no puede intervenir, por ejemplo, el papá de Sarabia o el papá de Rojas. Si intervienen, va a ser a favor de sus hijas. Entonces, ahí, por ejemplo, no hay un fallo imparcial. ¿No? Si actúa el papá de Sarabia, por ejemplo, sería, pues, parcial. Está parcializado. ¿Con quién? Con su hija, pues. ¿No? Y si actúa el papá de Rojas, va a ser igual. Tampoco va a ser imparcial, va a ser parcial. ¿Por qué? Porque está apoyando a su hija, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ¿quién tiene que dirimir? ¿Quién tiene que solucionar el pleito? Ah, lo solucionó el pleito, el profesor. Porque el profesor es imparcial. O sea, no está a favor ni de Sarabia ni de Rojas. ¿Entiendes, jóvenes? Ese es el otro aspecto de imparcial. ¿Entiendes, jóvenes? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, esto que dices es completamente injusto. Lo contrario, pues, sería eso, imparcial. Pero también puede ser lo contrario de injusto es justo, ¿no? Esto que dices es completamente justo. ¿Justo qué cosa significa? Justo significa, pues, que estás en el centro. O sea, que estás actuando con justicia. Que estás actuando con, con este, con idoneidad, ¿no? Con, 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 con imparcialidad. Eso también significa justo, ¿no? Muy bien. Entonces, esas dos palabras pueden ir en ese contexto, jóvenes, ¿no? Esto que dices es completamente injusto. O si no, esto que dices es completamente imparcial. Bien. Esto sí es fácil, jóvenes. Gastón habló conmigo toda la noche. Gastón habló conmigo todo el... Día. Día, ¿no es cierto? Todo el día, ¿no? Acá, hemos de pasar más tiempo juntos. Hemos de pasar más tiempo... Solos o a solas. ¿Están seguros? ¿A solas? Joder, vamos a entender que aquí tenemos que encontrar la palabra que se opone... Separados. Exacto, así es, ¿no? Hemos de pasar más tiempo separados, ¿no? En vez de juntos, ¿no? Muy bien. Siguiente. Hemos viajado por un camino de curvas. Cuatro, durante cuatro horas. ¿Cuál sería el antónimo ahí, jóvenes? Hemos viajado por un camino de... Por un camino de... Durante cuatro horas. ¿Cuál sería el antónimo de curvas? Es torcer. No, pero torcer es curvas también, pues, o sea... Curvas es... Enderezar. No, no, no. A ver, lee entonces. Lee, lee completamente a ver qué cosa dice. Dice, hemos viajado por un camino de enderezar durante cuatro horas. ¿Así sería? ¿Cuál sería el término más apropiado? Hemos viajado... Recto. No sé, yo creo que recto, pero no sé si va a poder en el orden. Sí, puede ser. O sea, puede ser si tú haces algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tendrías que quitar la palabra de. Esta palabra de la quitas, ¿no? Hemos viajado por un camino recto durante cuatro horas. Sí, está bien, ¿no? Está bien. Bien. Entonces, jóvenes, siguiente pregunta. Dice, Jorge y Llanas se aman. Jorge y Llanas se... Detestan. Se odian. Se odian o detestan. Claro, exacto. Odian o detestan, ¿no? La casa era grande. La casa era... Rica o pequeña. Exacto. Ojo, jóvenes. Hay que tener en cuenta esto. Eso de chica también tiene otras interpretaciones. ¿Ya? Entonces, mejor es decir, pues, el término más apropiado, que en este caso es pequeña, ¿no? La casa era pequeña. Porque estamos hablando de tamaño. ¿No? Eso de chico, chica, ¿no es cierto? Es un término también que indica el tamaño, pero es bastante popular. ¿No? Es bastante coloquial, ¿no? Entonces, pues, hay que darle el lugar correspondiente a los términos, ¿no? El chef preparó comidas saladas. El chef preparó comidas... Dulces. Dulces, exacto. Dulces. Jóvenes. Otra vez, repito. Hay que tener mucho cuidado con ese término rico, ¿ah? Ese término rico se presta para muchas interpretaciones. Entonces, pues, hay que... Más adecuado. Pero está bien. Eso de dulces está bien. El chef preparó comidas dulces, ¿no? Bien. Siguiente. La maestra comenzó a elevar la voz. La maestra comenzó a... Bajar la voz. Bajar la voz, exacto, ¿no? Bajar la voz, ¿no? Ese es la... El término más adecuado. Ya. Siguiente. La tienda de enfrente tiene precios muy baratos. La tienda de enfrente tiene precios muy... Altos o elevados. Ya. Altos o elevados. Sí, puede estar bien. Pero, jóvenes, ¿cuál es el antónimo exacto de baratos? ¿Caros? Exacto. El término más adecuado de baratos es caros. Pero, claro, tú dices, no, tiene los precios muy elevados. Sí está muy bien. ¿No? Muy altos. También está muy bien. Pero el más adecuado a ese contexto es baratos. Ese es, perdón, caros. ¿No? El que está más adecuado a esa... 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 Ahí solamente tenemos que agregarle un elemento a eso de higiénicas. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Pero... Sucias o mal hechas o malestadas. No, no, no. O malestar. No. A eso de higiénicas, tú le puedes agregar un elemento. Sin borrar higiénicas. Hay un elemento que si tú le pones a higiénicas va a decir lo contrario. ¿Cuál es? Lo hemos visto acá. Lo hemos visto en parcial. Lo hemos visto en injusto. ¿Cuál podría ser? Aquí, en esta... A esta palabra le falta una partecita para que suene lo contrario. ¿Antigénico? ¿Cómo? ¿Antigénico? Exacto. ¿No? Las condiciones de esta fábrica son higiénicas. Las condiciones de esta fábrica son anti-higiénicas. ¿No? Anti-higiénicas. Muy bien. ¿Los deberes fueron fáciles? ¿Los deberes fueron? Difíciles. Difíciles. Exacto, ¿no? Difíciles, ¿no? Los soldados se sintieron oprimidos. Los soldados se sintieron... ¿Cuál sería el Antónimo Jóvenes? ¿Cuál sería el significado de oprimidos? Oprimidos... Oprimidos viene de opresión. ¿Qué cosa significaría eso, jóvenes? Oprimidos, opresión... ¿Qué cosa significaría eso, jóvenes? Cajones. Débiles. ¿Cómo? Débiles. No, débiles, no. Emancipado. Pero, ¿estaría muy bien que tú digas que los soldados se sintieron emancipados? ¿Emancipados sí? Sí, está bien. Yo te considero eso, ¿no? Que emancipados sería lo contrario de oprimidos. Pero hay una palabra mucho más adecuada para este contexto, para esta oración. ¿Los soldados se sintieron? ¿Cómo se sintieron jóvenes? ¿Cómo se sintieron jóvenes? ¿Humillados? No. ¿Cómo se sintieron jóvenes? ¿Cómo se sintieron jóvenes? Los soldados se sintieron... ¿Qué cosa significa oprimido, jóvenes? ¿Qué cosa significa opresión? A ver, Valle y Camarena, sus cámaras jóvenes, por favor. Profesor, lo que significa oprimido, oprimido, definición, diccionario de lenguaje de España, adjetivo, que está sometido a la vejación, humillación o tiranía de alguien. Ya, lo contrario, ¿cuál sería? Ah, lo contrario, ¿qué cosa sería, jóvenes? ¿Qué cosa sería, jóvenes? ¿Hum? A ver, Valle, su cámara, por favor, jóvenes. Brianna, Valle, tu cámara. ¿Me escuchas, Valle? ¿Me escuchas, Valle? ¿Me escuchas, Valle? Ok. Muy bien. Ahora sí. A ver, jóvenes. Este... ¿Qué cosa significa oprimidos? ¿Qué significa humillados? Significa que están, este, están sujetos a una tiranía. Entonces, jóvenes, los que son oprimidos, están sujetos a alguien. No pueden hacer nada. No pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque no pueden, pues. ¿Sí o no? Están sujetos a alguien. Están humillados, están... No pueden hacer absolutamente nada. Por ellos mismos. ¿Sí? ¿Qué cosa tendría que pasar para que dejen de ser oprimidos, jóvenes? A ver. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Liberar? ¿Cómo? ¿Liberar o liberarse? ¿Liberar, no es cierto? Claro, liberar, ¿no? Liberar. Entonces, la palabra más adecuada sería, pues, los soldados se sintieron oprimidos. Los soldados se sintieron libres, ¿no? Los soldados se sintieron libres. También, como digo, jóvenes, emancipados puede ser. Pero hay que darle, como digo, el término adecuado a esta palabra, ¿no es cierto? Oprimido, pues, tiene condición después de que... De sujeción, de esclavitud, ¿no es cierto? Pero emancipado, pues, tiene otro significado. Pero emancipado significa, pues, que tú te liberas bajo la tutela de una nación en términos jurídicos, en términos políticos. Cuando el Perú se independiza, por ejemplo. El Perú, Ecuador, Chile se independizan. Entonces, pues, son emancipados, ¿por qué? Porque ya no están bajo la tutela de España, ¿no es cierto? En fin. Bien. A ver, este, Valle. ¿Me escuchas, Valle? Profesor. Muy bien, Valle, me escuchas. Entonces, ¿cuál sería el antónimo de la siguiente frase? María es obesa. María es... El antónimo de obesa, Valle. Si no tienes muy bien el concepto de obesa, Valle, te sugiero que agarres un diccionario y que lo verifiques. O, en todo caso, que googlees un rato, ¿no es cierto? A ver qué cosa te arroja la pantalla. Y lo mismo para Camarena. A ver... A ver... ¿Ya va, Valle? ¿Ya va, Valle? ¿Ya, Camarena? ¿Ya, Camarena? ¿Ya, Camarena? ¿Ya, Camarena? ¿Cómo hiciste, Camarena? Oye, si tienen problemas con el audio, por favor, este, intervengan en el chat. Estoy esperando básicamente la respuesta de Valle y de Camarena. María es obesa. María es... María es... María es... No puedes, Camarena. ¿Qué opina? El sinónimo de obesa es gorda. O sea... Gorda es lo mismo que obesa. Aquí te estoy poniendo el antónimo de Camarena. Exacto. Muy bien, Camarena. ¿Ya? Puede ser, ¿no es cierto? María es flaca, dice este Camarena. ¿Tú qué opinas, Valle? ¿Flaca puede ser este el término adecuado? Ojo, dice obesa. Y hasta rato estamos hablando del término de... El término adecuado para cada... Para cada este... Para cada oración. Entonces, me parece que... Flaca podría ser. Pero... ¿Podríamos mejorar ese término, jóvenes? Delgada. Delgada, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? María es delgada. En vez... Flaca sería... Sería lo mío, pero... Flaca, pues, tiene el término popular. Flaca es popular. Flaca es este... Es coloquial, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, sí, pues, flaca es el antónimo de gorda, ¿no? Específicamente esa palabra. ¿No? Antónimos es gorda, flaca. ¿No? Gorda, flaca. Esos son antónimos correctos. Pero ambos son populares. Ambos son coloquiales. ¿No? Bien. Obesa, pues, no es... No es coloquial. Obesa es culta. Es una palabra culta. ¿No? Entonces, el término más adecuado, pues, sería, María es delgada. ¿Cierto? Muy bien. Bien. Ahora, este... Mejor ponemos la cerradura. A ver. ¿Cuál podría ser el posible antónimo? O sea, decir, lo opuesto. Mejor quitamos. En quitar, para no cerrar. Quitar, ¿no? Mejor quitamos la cerradura, o mejor eliminamos la cerradura. Mejor quitamos la cerradura. Exacto, sí. Me parece excelente, joven. Me parece que... Mejor ponemos la cerradura, mejor quitamos la cerradura. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, jóvenes. Bien, dice, mi padre siempre responde con humor. Mi padre siempre responde con... ¿Cuál sería el término más adecuado? Ojo, hasta ahora estoy esperando... Ojo, jóvenes, hasta ahora estoy esperando la respuesta de Valle, ¿ah? Ya, Coronel dice que puede ser seriedad. ¿Qué opinan, jóvenes? Franqueza. 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 Mi padre siempre responde con humor. Mi padre siempre responde con franqueza. Con franqueza. Y Coronel dice que es seriedad. A ver, ¿qué opina el resto de los jóvenes? A ver. Profesor, presiento que, como dijo, seriedad cae más. Cae más, ¿no? O sea, sería un poco más... Sería más adecuado decir, pues, con seriedad, ¿no? Claro, como tú dices, mi padre siempre responde con humor. O sea, siempre responde, pues, bien alegre, ¿no? Entonces, alegre tiene que ser, pues, contrapuesto con seriedad, ¿no? Está muy bien, jóvenes. Está muy bien, Coronel. Excelente. Bien. Este... A ver. Siguiente pregunta. Dice, mis compañeros eran muy habilidosos. ¿Cuál sería el término más correcto, jóvenes, en habilidosos? Mis padres, mis compañeros eran muy... Según Camarena, tiene que ser torpes. A ver, ¿qué opina el resto de los jóvenes? Hasta ahora estoy esperando la respuesta de Valle, por si acaso. ¿Están de acuerdo con el término de Camarena? Dice, Camarena dice que, tiene que ser, mis compañeros eran muy torpes. ¿Torpes tiene más? Sí, torpes creo que va a ser lo mejor. Es más adecuado, ¿no es cierto? Sí puede ser más adecuado. No es adecuado con habilidosos. Exacto, así es. Muy bien. Mi compañero se ve muy habilidoso, mi compañero se ve muy torpes. Ah, excelente. Ahora, quise poner las llaves, pero se trabaron. Quise sacar las llaves. Ajá. ¿Por qué no sería quitar? Porque más arriba ustedes han puesto quitara. En poner... ¿Dónde fue eso, por ejemplo? Acá en ponemos, ¿no? Mejor ponemos la cerradura. Mejor quitamos la cerradura. Ustedes han dicho eso. Ahora, aquí quise poner las llaves, pero se trabaron. Quise... ¿Por qué no sería quitar? Ustedes me dijeron que es sacar, ¿no? Quise sacar las llaves, pero se trabaron. Quise quitar las llaves, pero se trabaron. Profesor, mejor cae con quitar. Porque... Con quitar lleva más este... ¿Quitar lleva más qué? A ver, dime. Más la combinación. Más cae con la respuesta, con la pregunta que se está dando, que con sacar. Claro. Ajá. Ahora, el término sacar también estaría bien. Sino que, me parece, me parece que sacar sería, pues, tendría una antonimia, este... Relativa ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque sacar también tiene otras connotaciones, tiene otras implicancias, tiene otros significados, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, diría, pues, mejor quitar, ¿no? Quise poner las llaves, pero se trabaron. Quise quitar las llaves, pero se trabaron, ¿no? Siguiente pregunta. Dice, ¿será mejor arrepentirse? Arrepentirse. Ya, según Camarena tiene que ser lamentarse. ¿Están de acuerdo con eso? Ojo. Hasta ahora estoy esperando la respuesta de Valle. Valle no me responde hasta ahora. ¿Valle no me responde hasta ahora? ¿Valjones? Ya, Camarena está a favor de lamentarse. ¿Alguna oposición, jóvenes, a eso? ¿Alguna oposición, jóvenes, a eso? Ahora, lamentarse sería el antónimo de arrepentirse. ¿Ustedes creen? ¿Jóvenes? Por eso le digo, jóvenes, busquen en su diccionario. Busquen en el diccionario, busquen en Google. Google un rato, ¿no? Y vean, pues, si es que arrepentirse tiene la condición de lamentarse. ¿Vale, jóvenes? ¿Lamentar, lamentarse? Lamentarse. Lamentarse, ¿qué? O sea, ¿es el antónimo, el sinónimo? ¿Ah, jóvenes? Antónimos de arrepentirse sería insistir, ratificar. Exacto, sería antónimo, ¿no es cierto? Alegrarse, por ejemplo, ¿no? Alegrarse, insistir, ratificar, ¿no es cierto? Ratificarse, esos serían los antónimos de arrepentirse, jóvenes. Entonces, pues, ahora, ¿cuál de esas tres palabras sería mejor? Alegrarse, insistir o ratificarse. Será mejor arrepentirse. Será mejor dejar de... Ratificar. Croneter, segunda, dijo ratificar. Bueno, pues, no sé, aquí me parece raro el planteamiento, jóvenes. Miren, acá dice, será mejor arrepentirse. Pero aquí dice, será mejor dejar de. ¿Ah? Bien, jóvenes, miren cómo está esto, ¿no? Aquí dice, será mejor dejar de. Aquí no dice, pues, será mejor de. Aquí dice, será mejor arrepentirse. Lo contrario sería, pues, será mejor, será mejor, este... Dejar de insistir. ¿No? Será mejor dejar de insistir. ¿No? Ese sería el término correcto, ¿verdad, jóvenes? Será mejor dejar de insistir, ¿no? Sería mejor que... Si tú dices, por ejemplo, será mejor dejar de alegrarse, ¿no? O sea, tiene mucho más... Tiene mucho más sentido que tú digas, será mejor dejar de insistir que de alegrarse, ¿no? Bien. Siguiente pregunta, siguiente respuesta, ejercicio. ¿Será mejor que dejes de insultar a mi hermano? ¿Ah, jóvenes? ¿El obvio? ¿Será mejor que dejes de...? ¿El obvio? Claro, sería mejor que dejes de elogiar a mi hermano, ¿no? ¿Cuál sería el otro término más adecuado, jóvenes, aparte de elogiar? ¿Adular? ¿Adular? ¿Cómo será? ¿Alabar? Elogiar. ¿Elogiar? Sí, está bien, pues, elogiar. ¿Qué más? Yo te puedo decir otro término. Alabar. ¿Alabar, Luciano? ¿Alabar es lo mismo? ¿Alabar y alabar es lo mismo? Muy bien, jóvenes, muy bien, muy bien. Sería mejor... No, pero no acaba de venir, por eso no fui yo, acaba de venir, está en la puerta, yo no fui. Ya, 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 no se preocupe, no se preocupe. Los jóvenes, en este caso, este, sí, la respuesta correcta sería mejor, sería, sería mucho mejor elegir, elogiar, elogiar que alabar, porque alabar tiene otras implicancias también, ¿no? Muy bien, sería mejor que dejes de elogiar a mi hermano, ¿no? Que sería lo contrario de insultar. O sea, tú dices muchas mentiras. Muchas verdades. Muchas verdades, ¿no es cierto? Ya, tus historias parecen fantasías. Tus historias parecen... Reales. Reales. Reales, ajá, reales, exacto. Esa es la palabra adecuada. Muy bien, este, a ver, aquí dice, anote el antónimo de... A ver, Valle, ¿me escuchas, Valle? Valle. Valle, ¿me escuchas? A ver, Valle, necesito que me pongas entonces en el chat los antónimos de estas palabras. Lejos, cerrado, derrota, sucio y largo. A ver. Ahí están en la pantalla, Valle, para que puedan leernos. Lejos, cerrado, derrota, sucio y largo. A ver. Va, estoy esperando. ¿Valle? Valle a la una, Valle a las dos, Valle a las tres. Bueno, no podemos hacer nada. ¿Qué pasó, Valle? Valle, ¿tienes problema de señal? Ok, ok. Bien, Valle. Entonces, bueno, de todas maneras, este, espero que, este, respondas estas, estas palabras. Lejos, cerrado, lejos, cerrado, derrota, sucio y largo. A ver. A ver, jóvenes, a ver. ¿Cuáles serían los antónimos de estas palabras? Caro, triste, nuevo, frío y alto. Caro sería barato. Triste sería feliz. Nuevo sería viejo. Frío sería calor y alto, bajo. Dime, ¿el antónimo de frío es calor? No creo, ¿ah? Caliente. Exacto, caliente. Recuerden, jóvenes, ¿no? Cuando hablamos de, de un adjetivo, el antónimo tiene que ser un adjetivo, ¿no? Si, 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 si la palabra es un sustantivo, el antónimo tiene que ser también un sustantivo. A ver, ¿qué cosa es acá? Este, Camarena, allá lejos, cerca, cerrado, abierto, derrota, victoria, sucio, limpio, largo, corto, caro, barato, triste, feliz, y nuevo, viejo, frío, caliente, alto, bajo. Ahora, con esto de, este, derrota, victoria, Camarena, ¿qué opinan ustedes, jóvenes? Según Camarena, la palabra, la, el antónimo de derrota sería victoria. ¿Está, está, está bien eso? O, o, o podemos cambiarlo con otra palabra, con otro término. Ok, 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 Valle, muy bien. Ahora, ¿tú qué opinas acerca de eso de derrota? Valle. Apóstolos cuatro, cuando, cuando el término que estamos debatiendo es derrota. Según, según, según Camarena, el, el antónimo de derrota tiene que ser victoria. Triunfo, podría ser. Exacto, sería mejor triunfo, ¿no, jóvenes? ¿Está bien, Camarena? Mejor sería triunfo, ¿no? Porque en victoria, pues, este, sí, es el, pero me parece que el más adecuado sería, pues, triunfo, ¿no? Muy bien, muy bien, jóvenes. Ahora, siguiente, a ver, antónimos de dar, comprar, lindo, noche, grande, soltera, lleno, prender y impar. ¿Cuál sería? A ver. Dar, recibir. Recibir, ¿no? Comprar. Regalar, vender, 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 sería, ¿no? Vender, sí, claro. Lindo. Feo. 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 Noche. Día. Día, ¿no? Grande. Pequeño. Pequeño. Pequeño, ¿no? Soltera. Casada. Casada. Exacto, casada, ¿no? Casada. Lleno. Vacío. Vacío. Vacío, ¿no? Ajá. Aprender. Desarrollar. No. Desarrollar, no. Ojo, que estamos hablando de lo opuesto, lo contrario. Aprender. Aprender. Profesor, es antónimo, ¿no? Ajá, antónimo, exacto. El antónimo de aprender, ¿cuál sería? Estudiar. No, estudiar es aprender, pues. ¿No? ¿No sería aprender? Pues sería lo contrario de aprender, ¿qué cosa es? Lo que ustedes hacen a menudo ante un examen, por ejemplo. ¿Estudiar? Ajá, no, pues. No, estudiar. No, claro. Pero, estás en un examen. En vez de sacarte 20, te sacaste 0,5. ¿Qué ha pasado ahí? No estudiaste. No aprendiste. Y si no aprendiste, entonces, ¿qué cosa has hecho? No estudiar. No, pues no espero. Ahí no tiene la... Tiene que ser solamente una palabra, pues. Ajá, te has... ¿Equivocado? No, equivocado no. Una pista, profesor. Una palabra. Pobres, si tú aprendes, entonces estás conociendo algo. No conocer. No conocer, ¿qué cosa podría ser? Una sola palabra, no conocer. No conocer. No conocer en una sola palabra, ¿es? Des... Des... Desobedecer o olvidar. No puedes, no, no. Es desconocer, joven. No es desobedecer, es desconocer. ¿Ya? Claro. Pero si tú desconoces, entonces, ¿qué cosa estás haciendo? Ignorar. ¿No conoces algo? Olvidar. Ignorar o olvidar. Exacto. Es ignorar. Básicamente, jóvenes, sería ignorar. Ese sería el término correcto. Claro, el diccionario dice olvidar. Pero yo tengo, yo tengo mi reparo con eso de olvidar, ¿no? Entonces, el término, me parece que el más adecuado sería, pues, ignorar, ¿no? Ignorar. Porque ignorar, pues, es no conocer algo. Eso tú estás... Tú eres cuando tienes... Eres un ignorante. No porque no seas culto, sino porque no conoces. Estás ignorando algo. ¿No? Entonces, ese es el término, básicamente, que tenemos que manejar bien, ¿no? Aprender, ignorar, ¿no? Impar. ¿Cuál se llama el término de impar? ¿Par, no es cierto? ¿Par? ¿Pobre? Rico. Rico. Pobre, rico. Bien. ¿Odio? ¿Envidia? No. Amor. Amor sería, ¿no? Claro. Amor sería. Amor, ya. ¿Oscuridad? ¿Oscuridad? Claridad. ¿Cierto claridad? Débil. Fuerte. 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 Ya. Paz. Paz. Amor. No. Amor. Odio. 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 No, paz. Paz, jóvenes. Paz, 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 paz. ¿Distinguidad? Caridad. No. Paz y amor. No. Paz, pues. Paz, ¿qué cosa significa? Paz significa que no pasa nada. Nosotros es paz, pero todo está pacífico. ¿No? Paz, lo contrario. Guerra. Exacto, ¿no? O no, de paz sería guerra, ¿no? Ahora, antónimo de hombre. Mujer. Mujer, ¿no es cierto? Ajá, muy bien. Tarde. Amanecer. Amanecer. Mañana. Mañana. No, 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 no. No. Bueno, sí, podría ser mañana, pero me parece que el término más adecuado sería. Llegaste tarde. Tienes que llegar más. Amanecer. No. Temprano, temprano. Temprano, temprano. Exacto, sí, muy bien. Temprano. Temprano, jóvenes. No es el término más adecuado que en vez de, este, ¿cómo dijeron? Bien, bueno, el término, el término, el término, el término de bueno. Bueno. Ajá. Bueno. Antónimo. Malo. Malo, ¿no es cierto? Malo. Divertido. Aburrido. Aburrido, exacto. Vidente. 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 Ah, ciego. 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 Vidente, ciego. Sí, podría ser. Aunque el término más adecuado en este caso sería, pues, invidente, ¿no es cierto? Recuerden que la invidencia también, pues, es ceguera, ¿no? En esos términos. Fino. Inrupado. Fino. Es fino de mí, ¿no? Fino, 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 fino. Es bastante fino. Fino. Brezo, ancho. Exacto. Vulgar. Ajá, muy bien. Grueso y ancho. No grueso o ancho puede ser, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, esos son los antónimos que hemos conocido en esta primera parte. Ahora vamos a... Miren estas palabras, jóvenes. Dice, rápidamente, moderno, negras, exterior, atardecer. Y, obvio, implícitas, legales y guerra. Entonces, tenemos que completar las frases con el antónimo de cada palabra y negrita. Por ejemplo, a María le encanta ver el amanecer. Atardecer. Mientras que a Julio le gusta el... Atardecer. Atardecer. Entonces, ya pueden ustedes marcar atardecer. No sé, no sé, lo marcamos acá para que ya no lo... Este, ya no lo elijamos, ¿no? Ahora, dos. A menudo se dicen cosas explícitas, pero también... Implícitas. Implícitas, muy bien. ¿Qué significa implícitas? Implícitas son los que tú no puedes leer. No sé, están entre líneas. En cambio, implícitas son las que tú puedes leer, ¿cierto? Eso es. Entonces, muy bien. Ahora, entonces, ya hemos utilizado atardecer implícitas. Tercero. Aquellos billetes parecían ilegales, pero eran... Legales. Legales. Todo eso, entonces. ¿No? Y hemos utilizado atardecer implícitas ilegales. Cuatro. Cuando juegas al ajedrez, debes escoger ser las fichas blancas o las... Negras. Negras. Ahí está, negras. Negras, ¿no? Bien. Cinco. El interior de mi casa la pintaremos de color salmón, mientras que el... Exterior. Exterior, ¿no es cierto? Todo esto de acá. ¿No? Exterior. De color blanco. Ya. El amor se construye lentamente. Y se destruye... Rápidamente. Rápidamente. Aquí está. Rápidamente. ¿Ya? Ahora, el amor vence al... Odio. Odio. Aquí está ahora. Aquí está ahora. Hemos utilizado todo esto, ¿ya? ¿No? Ajá. Ya. El comandante quería la paz, pero hacía la... Guerra. Guerra. Nosotros hemos utilizado todo esto, y la única palabra que falta sería esta de acá, ¿no es cierto? Moderno. 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 Dice, el edificio donde vive Ana es antiguo, pero ahora vive en un edificio... Moderno. Moderno. Muy bien. Otro. Dice acá, rígido, calvo, derrota, pobres, frío, muerto, seca, noche. El pez estaba vivo, aunque luego ya estaba... Muerto. Muerto. ¿Masiado? Vivo, muerto. Muy bien. El triunfo fue absoluto mientras que la oposición sintió la cruel... That... No. That... Cruel... Cruel derrota. Exacto, cruel derrota, ¿no? Exacto, cruel derrota. Bien, doce, era la luz que alumbraba sobre la oscuridad de la... Noche. Noche, noche. Y aquí, por ejemplo, no sé, me parece que debió ser algo más factible que noche, porque, jóvenes, el antónimo de noche es día, ¿sí o no? Porque aquí le ponen antónimo de luz noche, ¿no? Era la luz que alumbraba sobre la oscuridad. Aquí, el antónimo debió ser oscuridad, ¿no? Debió ser oscuridad en vez de noche, jóvenes. En fin. Trece. Es preferible tener un pensamiento flexible a un pensamiento... Rígido. Rígido. Rígido, ajá, rígido, exacto, rígido, ajá, rígido. Muy bien. Gustavo era un hombre que tenía mucho cabello. Calvo. Aunque ahora es calvo, ¿no? Calvo. Calvo. Calvechito. Oye, también aquí, por ejemplo, tenemos que hacer la observación siguiente. Cabello, por ejemplo, es sustantivo, jóvenes. Y aquí estamos poniendo calvo, que es un adjetivo, como antónimo. Calvo es antónimo, jóvenes. No es sustantivo. En cambio, cabello sí es sustantivo. No puedes, no, no, no puedes contraponer, no puedes poner un antónimo, ¿no es cierto? Este, en esas condiciones, ¿no? No, no, no hay, no hay, no hay, no hay armonía acá, no, no, no hay equivalencia. Quince. La bebida de Fernando estaba muy caliente, pero él quería té. Frío. Frío. Té frío, ¿no? Dieciséis. La ropa, la ropa la he tenido, la he tendido húmeda. Y afortunadamente ya está. Seca. Seca, ¿no es cierto? Está seca. La casa, las casas de colina, son viviendas muy ricas, aunque hay algunas alejadas. Eso, más pobres. Pobres. Pobres, ¿no es cierto? Más pobres, exacto. Ahí está. Bien, jóvenes. Siguiente y último. Dice, sol, tonto, calor, feo, día, delgado, bajo. Por la mañana, el día amaneció frío. Y por la tarde hizo mucho. Calor. Calor. Ajá. Mucho calor. Sí. Ajá, muy bien. Ya. Río, calor. Ahora, por la noche, sí, los dos pertenecen a la misma categoría. Por la noche es bello contemplar las estrellas, pero de. Día. Día, ¿no es cierto? Ahí está muy bien empleado el noche, ¿no? Noche, por lo contrario, de noche. Con día. Ajá, exacto. En el otro no estaba. En la noche se ve la luna, y en el día se ve el. El día. Sol. Sol. Sol, sol. Sol, ajá, sol, exacto, ¿no? Veintiuno. Bueno, si bien Gonzalo es alto, su hermano Ramiro es. Bajo. 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 No, delgado, pues, tenía que ser gordo, ¿no? Su madre es muy inteligente, pero su hijo es medio. Tonto. Tonto. Medio tonto, ¿no es cierto? Medio tonto, ¿no? Ya. Primo es bonito, pero él es. Feo. Feo. Feo, ¿no es cierto? Feo, ¿no? Tomás es gordo y su hermano Luis es. Delgado. Delgado. Aquí también, claro, han puesto, por ejemplo, delgado como un término culto, ¿no? Delgado. En vez de flaco, ¿no? Pero, joven, gordo es, gordo no es, pues, tan, tan, este, tan, tan culto, ¿no? También es coloquial, ¿no? Tomás es gordo y su hermano Luis es flaco. Tendría que haber sido así, ¿no? Pero aquí le han puesto de otra manera. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna observación? ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo está entendido. No, profesor. Está bien. Bien, a ver, ¿quiénes han participado hoy día? Ha participado Camarena. Valle, por fin, después de, de varias, de varias, de varios intentos, ¿no? Este, pues, eh, Coronel, ¿no? Coronel también ha, y, y, en el chat no ha participado, no ha participado, por ejemplo, Escobedo. No ha participado para nada. Le he preguntado a Escobedo, no ha contestado para nada, jóvenes. Eso es, eso es preocupante, ¿no? Y luego también, este, eh, bueno, eh, Sarabes ha participado en el, en el audio. No ha participado mucho en el chat, nosotros nos hubiera gustado que participe en el chat también, ¿no? Así como hizo en el, en el audio, pero bueno, esas son cosas que se pueden mejorar para más adelante. Bien, jóvenes, este, no sé si hubiera alguna, ninguna pregunta. Nos iremos dirigiendo hacia, este, el temático, jóvenes. ¿Hay un temático que resolver? Vamos a dejar de compartir. Doctora.